La primera pedida que tuvo la visión candidaria y al final de los años que mi suegra se enteró en Tuzla que no tenía la vida porque la vida ni era parecida, porque no tenía la Tuzla, ahí es que la buscó y hasta allá dejó hacer fiesta, dos años de fiesta y hasta la señora que no tenía la vida en sí. Ya de ahí, cuando la virgencita ya estaba grande, pues se le iba a dar la vida aquí, aquí a la mitad. Y como dijo, pues nosotros no lo creíamos. Cuando ya me dio pues la viejita, que es el viejito, dijo el viejito, viste compadrito, si lo va a estar recogida la virgencita, ahí la virgencita ya trae. Y nosotros no lo creímos, que no nos iba a dar. Porque ya todavía no buscaban incluso a la gente, yo buscaba mucho la virgencita. Decíamos, ¿cómo va a ser posible que la virgencita lo trae acá en la colonia? Pero como tres días antes lo soñó, lo soñó mi esposa, que la virgen venía. Y como dije, un día dice, fíjate que ahorita no se viene a matar la virgen, porque seguro le llevaban sus flores. ¿Y por qué no está yendo? Porque no, no voy a dar lo que voy a dar. Y ya no lo de tanto. Yo lo soñé, la virgen. Que era mi sobrina que venía con su criatura, que traía el huerto y que dijo, no va bendita a no ser en lo que es que él. Era ella de un sueño, porque mi suegra ya no vivía. Fue un sueño. Y entonces que mi suegra estaba cerca a mí, y que le dijo, trae esta que a ver que tienes tu hijo. Y ahí que lo sobrino será el que le dijo, este, ay, este no queda de otro. Y que lo lleven a la virgen de Pantelán. Pero fue el virgen que dijo ella, ¿dónde? Entonces la virgen que dijo ella, ¿dónde? Entonces la virgen que dijo ella, porque ahí se llamaba la reña de la virgen. Y entonces, este, lo, lo dijo ahí que se lo entregaron con la virgen su hijita. Pero por eso él dijo. Y entonces le dije, rapita, mirá lo que no sigo suena la virgen. Y así está, a ver si tiene flores de ahí. Y como en el tiempo de 20 años, se fue. Y ya cuando vino, dice, hola, fíjate a la virgen. Y que, fíjate que me dijo el compadre fuera su compadre. El compadre que se lo voy a decir en la virgen porque ya lo entregaron. Y sí, pero no lo entregaron. Y yo le dije, ¿qué hora me vas a entregar? Yo le dije atrás a las 5 de la virgen. Bueno, entonces me dijeron que ahí está. Y, este, entonces teníamos su par, teníamos su par. Yo lo voy a ver, este, yo, como yo voy a traer carro, voy a querer que lo entregaron a la virgen. Y que hay uno de las niñas porque lo entregaron a su vivir. Bueno, así fue que lo fuimos atrás. Pero ya uno creí, como dijo la virgencita. Ya lo tenía fuera de su camarín. Su ropita no consta. Y los rogueros en una cajón. Y ahí llegamos y dijo, hay señalista en la mamá porque ya se va. Dijo, puede ir y tiene todavía su plan. Ay, Dios. Sí. Qué fuerte su plan. Así es como llegó la virgencita. Pero fue en el sueño, ¿no? Yo no sueñé. Ah, bueno. Así. No fue así. Y qué chingón que no le estamos enterando de estas cosas así tan bonitas. Porque va a quedar aquí en el video de cómo es que llegó esta virgencita. Sí. Es esta virgencita. Sí, esta virgencita. Sí, esta virgencita. Es esta virgencita. Es esta virgencita. Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Sí. Pero ella era parecida. Sí. Sí. Y en qué colonia de allá de tu te lo hacía? Pues, este... Yo no sé su barrio. Pero no sé. Pero sí, todo es muy amor. Sí. Pero no conocía donde vivía mi cuñada. ¿A mi hernia de barrio? No. No. ¿A mi hernia de barrio? ¿A mi hernia de barrio? Sí. Por putinas. Por putinas. ¿Putinas pac? Sí. Por la iglesia de Ciarito no. 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 Sí. Entonces, ¿y se lo regalaron y ya ustedes fueron a traer? Sí. ¿Y cuando lo trajeron aquí, qué hicieron? Pues, ya le hicimos su fiesta. Ese día que salió. Ese primer año que hicimos su fiesta. Sí. Así que con eso... ¿Ya no vivía tía Minka? Ya no. Ya no vivía ella. O sea que podemos decir que... Que... Veinte años atrás... Sí. Esta fiesta... ¿Ustedes lo hicieron? Sí. A nosotros, sí. Y la fiesta de Copojita sin ella. Ah. Sí. Sí. Porque mi abuelita igual me cuenta que... Cuando venía la virgen de Copoya aquí, ya estaba su tía Minga, mi abuelta Pancha. Sí. Este... Dice que... Hacían pues... Horneaban canas, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es el canal? Yo lo he estado investigando y yo no sé cómo es. Es una rosita que me ponen bien oja de mí. ¿Cómo un tamaño? Sí. Y lo hornean. Ah. Sí. Dice que van con el canto y dos tortillas y vamos así. Así que la... Así me la realizaste. Entonces van a dar una pasión en mi vida. Pues si lo hacen. Sí. Yo ya no lo he visto. Yo lo he buscado y lo he buscado hoy día. Sí. No lo he visto. Sí. Porque si no has en el planeta vivo, ¿no? Sí. Sí, no sé, no sé. Por razón, hermano. Ayer es el primer día que mi casa. ¿De qué fue hace? Sí, es que los primeros hermanos. por parte de la Junta de Segunda Maya yo tomo de espera Ah, sí, igual ayer me han llegué ayer fue la bajada Sí, de la Virgen Qué bueno Así fue la avenida de la Virgen Bueno, sí me suena que lo celebró pero allá entonces Ella Sí Hola, qué tal amigos de mi canal Oigan, el día de hoy los traje aquí a mi comunidad, bueno ya saben que yo soy de aquí y estamos hoy haciendo esta sección de videos de fiestas tradicionales y los traigo en la casa de una de las señoras más importantes de estos temas de festividades es la señora Manuela de la Cruz Hernández se las presento y venimos a platicar con ella y queremos que nos platique cómo fue esta fiesta cómo inició Ahora, Manolita cuéntenos cómo empezó la fiesta Pues empezó a hacer los mesamos a celebrar la fiesta fue Hace como cuántos años más o menos Tiene más de 20 años Más de 20 años La festividad de la Virgen Sí, de las de las de las que están aquí Ok Pero en sí era de su suegra me comentaron que era de su suegra la virgencita Sí, era de ella Sí, era de ella ¿Su suegra cómo se llamaba? Era de la hermana Dominga Hernández Dominga Hernández Sí Sí, toda la conocen también aquí la gente más mayor la conocen como Tiaminga ella fue muy importante también en estos temas de traición y una de las honraduras de la comunidad porque fue de las primeras que estuvieron en la colonia que celebró la virgen de Copoyito también También celebró la virgen de Copoyito dice que vivía Cuatro años ¿Aquí en esta casa? Sí, aquí en esta casa Sí También estamos en esta casa esta casa es muy es una de las más antiguas también porque es uff años tiene esta casa ¿Qué más nos puede contar? Usted cuando su suegra ya falleció ¿Usted le quedó a cargo por eso? Pues empezamos también a hacer a respetar lo que fue que tenemos también y es lo que seguimos respetando Ah, bueno Entonces que Manolita nos está contando que después de que su suegra falleció ella tuvo que hacerse cargo de la festividad con respeto y una devoción que mucha gente tenemos aquí en en 16 de septiembre esta fiesta es muy pedida por la gente pues que los devotos más que nada y es una fiesta grande es de las más importantes que se esté aquí incluso más importante todavía que la feria del pueblo porque es en grande la fiesta es muy muy bonita y alegre y viene muchísima gente Dios nos sigue dando vida pues seguimos celebrando con la gente que nos apoyan con la fiesta sí ellos están muy contentos y de todo corazón también este hacen esta esta fiesta que no lo hacen sin recibir nada a cambio y las bendiciones se dan entonces este seguimos aquí no sé si nuestro doctor Manuel puede enfocar el altar que está muy bonito y este y ahí al fondo también tenemos a la Virgen de Candelaria que es la festejada ya mañana se empieza su festividad es muy importante eso este recalcar amigos que también las tradiciones se tienen que no se tienen que dejar morir y ella es una 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 pionera de eso o sea no ha dejado morir las tradiciones que son el baile de Candelaria porque se hace el baile de Candelaria los para chicos este el somé que es también importante en las fiestas que más aquí mismo no sé si pueden ver este se llama una hojita de pescado con la que se hace este el somé que esas cosas también a partir de estas secciones de video van a ir ustedes viendo cómo cómo se realiza un somé cómo está la fiesta cómo empieza la fiesta acá es la levantada de la Virgen mañana es la levantada de la Virgen a las 10 de la mañana a las 11 ya a las 11 a las 11 a qué hora se sale de aquí a las 11 bueno le va a estar un viejo y cuando se a ver vamos a yo le voy a preguntar a alguien por ejemplo que alguien venga cuando hagan pedir a usted a alguien que lo quieren festejar en otra casa qué es lo que le dice cómo viene la gente pues viene de estilo pues y se los damos porque le quieren celebrar su fiestecita y como mi esposo pues es alguien que respeta sí la respuesta que sí que sí lo da pues porque le tienen amor pues le tienen esa fe sí sí lo da ah bueno entonces hace una pedida un año antes sí entonces así son las las pedidas también ellas se piden y la gente que lo quiere mucho en sus casas cuando llegan no van a ver ustedes también en todo el video del recorrido del recorrido del recorrido del video que eso es una fiesta así matan una red matan puercos pollos y es una toda se tira la casa por la ventana que eso está muy 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 bonito y es una fiesta destacada en la comunidad creo que nadie había hecho esto que está enseñando o sea enseñarle nuestras tradiciones y creo que es importante para que mucha gente lo vea sí mucha gente lo conoce pero no no el mundo pues entonces ya con estos estos videos ya no lo va a ver solo San Fernando no lo va a ver solo Chepa lo ve muchísima gente nuestros videos a veces llegan hasta lo ven hasta Texas y de allá nos mandan saludos Texas en Estados Unidos de allá nos mandan saludos y este y la gente quiere ver principalmente la gente que más quiere ver es que la gente que no que no es mexicana le gusta mucho la tradición y y esto estas tradiciones se pueden ver que son casi como soques porque es igual casi como en Copoya la gente y este a eso eso le gusta mucho la gente nuestro público entonces amigos les invito a que se suscriban al canal a que compartan y a que sigan viendo todo el video en todas esas entrevistas que vamos a estar haciendo a gente así mayores como tía Manuelita que que nos abre la puerta de su casa para poder enseñarles a ustedes lo que es y este este video de Manuelita va a quedar ya para toda la vida este video lo va a ver mucha gente los niños que están aquí las señoras cuando ya estén grandes este video va a seguir y y que bueno que me dio usted la oportunidad de de venir a entrevistarla aunque sea muy poquito yo sé que estoy nerviosa pero es normal es normal que estemos nerviosos yo también así estoy pero es normal y este pero es necesario también va a estar bien bonito si va a estar bonito la verdad si es necesario que estas cosas se enseñen creo que incluso es mejor enseñar este tipo de videos y contenido que cualquier otro tipo de videos que vemos en cualquier en los teléfonos pues y los niños se tienen que enterar de que esto es lo bueno y este y que nuestras tradiciones sigan viva aquí estamos entonces vamos a seguir festejando la Virgen de Candelaria muchísimas gracias de Manjelita por esta entrevista este yo le doy muchísimas gracias y pues nada amigos la fiesta ya está empezando a partir de hoy y hasta el 16 de marzo que se entregan las Virgencitas termina todo esto y un compromiso de de parte mía es enseñarles a ustedes este lo que son nuestras tradiciones en mi comunidad que soy orgullosamente de San Fernando de la colonia del 16 de septiembre especialmente y un saludo a todos muchísimas gracias